Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces Y ninguna son igual No te rías canario, no te rías jamás Cada isla tiene su costumbre y eso hay que respetar Y esto, por desgracia, tiene un comienzo, pero va teniendo un final Por desgracia, vamos llegando ya al final de este festival Zonal Argones, de esta villa huimense Y nos vamos a ir a un lugar que para mí es maravilloso Encantador, precioso Una isla redonda Con una hermosura tremenda Y unos caldos que quitan el sentir Cuna de uno de los mejores artistas canarios César Manrique Efectivamente, hablamos de Lanzalote De allí nos viene la última de las agrupaciones folclóricas Que forman este festival La agrupación lanzaloteña Nació allá por el año 1993 De la mano Del histórico Marcial de León Aunque ya antes Habían hecho sonar sus cuerdas Siendo apenas un cuarteto Cuyos ensayos Se llevaban a casa Perdón, se llevaban a cabo Quería decir En el garaje de Don Tomás Brito Uno de los fundadores de esta agrupación Con mucho esfuerzo Y sobre todo con mucho amor Por nuestro folclore La agrupación empezó a crecer Con la llegada de nuevos componentes A la que este proyecto Les empezará a entusiasmar Y así se formó No solo unos tocadores Sino que también se formó Un cuerpo de baile Con el paso del tiempo Comenzaron a actuar Por todos los municipios De la isla de Lanzalote Y toda la geografía canaria Participando en todo tipo De romerías Y festivales La agrupación Realiza todos los años Un festival Denominado Festival Antigua Ajay El cual En su primera edición La agrupación fue dedicada A los primeros fundadores De la agrupación Ajay Considerada por muchos La mejor de la isla Durante mucho tiempo De ahí Su nombre En el año 2004 La agrupación lidió Con la pérdida irreparable De su fundador Don Marcial de León Fundador y presidente Pero lejos de cesar En su lucha Su pérdida Hizo que la agrupación Se uniera más si cabe Para seguir luchando Por todos los proyectos Que tenía Marcial En su mente Entre otros La grabación De un disco Proyecto que se culminaría Ya en el año 2011 Con el lanzamiento Del primer disco Llamado Recuerdos Y que tuvo Una gran acogida Por parte del público Y simpatizantes Hoy en día La agrupación Ya consolidada En el mundo Del folclore Sigue ensayando Con la misma ilusión Que el primer día Para llevar Por todos los rincones De las ocho Y las canarias La cultura Del folclore Del lanzalote Y luchar Porque sus tradiciones Perduren En el tiempo Señoras Y señores Recibamos Con un caluroso Aplauso A la agrupación Folclórica La Peña De Lanzalote Que el primer día Vuelto Y la perspective De Lanzalote De Lanzalote Y le ¡Gracias! 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 La tierra, el sudor del hombre que nos alimenta. Alegranse y la graciosa, montaña clara y el roque. Montaña clara, montaña clara y el roque son las lindas más queridas. Son las islas más queridas de mi tierra Lanzarote. Alegranse y la graciosa, montaña clara y el roque. Ya termina el día, ya se puso el sol y con este canto esto se acabó. Lanzarote. 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 Tiene fama alrededor. 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 Alrededor del mundo entero. Lanzarote. 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 Y la montaña del fuego, y la montaña del fuego alrededor. Alrededor del mundo entero, al sol, al sol trabaja el campesino, al sol, al sol, sembrando con tancanillas. Al sol, al sol, trabaja el campesino, al sol, al sol, sembrando con tancanillas. Con la tancanilla, con la tancanilla, botando el sustento para su familia. Con la tancanilla, con la tancanilla, botando el sustento para su familia. Tiene la misa rosa, tierra de morcán, arena de playa es algo natural, camión del agua, mirado de río, en el ritmo falla un parque nacional. Al sol, al sol, trabaja el campesino, al sol, al sol, sembrando con tancanillas. Al sol, al sol, trabaja el campesino, al sol, al sol, sembrando con tancanillas. Con la tancanilla, con la tancanilla, botando el sustento para su familia. Con la tancanilla, con la tancanilla, botando el sustento para su familia. Con la tancanilla, con la tancanilla, con la tancanilla, botando el sustento para su familia. Música Toda mi vida Y hay días que no alcanzo Ni la comida Y hay días que no alcanzo Ni la comida Dicen que no me quieren Porque no tengo Porque no tengo Porque no tengo La cintura delgada Los ojos negros La cintura delgada Los ojos negros Tiene mi rubia pelo Vaya que melo Vaya que melo Que parecen pirutas De carpintero Que parecen pirutas De carpintero Corazones partidos Yo no los quiero Yo no los quiero Que cuando doy el mío Lo doy entero Que cuando doy el mío Lo doy entero Señores bailadores ¿Dónde más vivos? ¿Dónde más vivos? ¿Dónde más vivos? ¿Dónde más vivos? Porque las seguidillas Yo no los despido Yo no los despido Porque las seguidillas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando viene el caberlo Cuando viene el caberlo Cuando viene el caberlo El rameo del agua Al cangrejo ciego Para eso de Lanzarote Para eso de Lanzarote Formado en sus entrañas Por el volcán Por el volcán De la corona El volcán El volcán El volcán El volcán Formado en sus entrañas Quiere que te enseñe Cueva de los verdes También el castillo De San José Quiere que te enseñe El cuerpo y el videro Para que te nos vaya ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Quiere que te enseñe Cueva de los verdes También el castillo De San José ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. Saliendo del morro, cogí unas patatas, llegando a la plaza, conseguí las papas. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. Hasta la molina, llevó la cebada, revuerta con miño, orienta acabada. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. Por la jardereza, camino pa' arriba, el vino del pueblo, está en la florida. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. Me he hecho un buen trago, a no barcajado. Trompiendo, me caigo, me voy para el carao. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. Pilguen del carme, patrona de la ciudad, a ver si en tu barrio, el pecado me da. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. Uniendo a los barraderos, uniendo a los barraderos, unimos al pueblo. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho, unimos al pueblo. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho. El sol en loco de los barraderos, haciendo un zancocho. El capirote, en la higuera. El mirlocal, está en el monte, el capirote. El capirote, en la higuera. 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 Lanzarote es un lucero, que ilumina la graciosa, esa isla tan pequeña, bonita y maravillosa, reflejo de nuestra luna, por esa luz tan preciosa, que ilumina a las canarias, y también a la graciosa. Viva Pedro Barba, Caleta de Cebo, viva la graciosa, montaña amarilla, playa del francés, y todas sus cosas. Montaña amarilla, playa del francés, y todas sus cosas. Viva Pedro Barba, Caleta de Cebo, viva la graciosa. Y a buen seguro nos han hecho el buen deleite del oído y de la vista. Repito, y también las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de la Villa de Agüímez, por mantener vivos las tradiciones y el folclore, por lo menos, de esta villa agüimense. A ustedes pedirles perdón si en algún momento me he equivocado en algo, pero normal es que cuando un presentador habla en directo, algo se tiene que equivocar. Por ello, mil perdones a ustedes. Buenas noches, somos de la Revolución Focardones. Espero que hayan pasado una noche buena y divertida. Bueno, estoy presente para el señor Fernando, por su colaboración con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a la agrupación Folclórica Argones por este hermoso detalle que me ha hecho entrega. Nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Y también, como no, agradecimiento que se me olvidaba, por último, a los medios de comunicación que están permanentemente en cualquier acto, sacando cualquier evento y fotografía y, por supuesto, nuestro lado más malo. Señores, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide? Tú fuiste mi amor primero Tú me diste la vida Por eso, madre, te quiero Tú fuiste mi amor primero Tú fuiste mi amor primero La canta, mi abuelo con el corazón La canta mi abuelo con el corazón Una madre, mi abuelo con el corazón Una madre, mi abuelo con el corazón Su hijo se le moría Su hijo se le moría Y le pedí a llorando Una madre, mi abuelo con el corazón Una madre, mi abuelo con el corazón Ya no valgo nada Ya no valgo nada y me pongo viejo Ya nadie me quiere venir en consejo La canta, mi abuelo con el corazón Y el niño llama A su madre Y el niño llama A su madre Creyendo que está dormido Creyendo que está dormido No sabía el inocente Que despertar No podía Que despertar Que la sueño De la muerte Que se ve, mi abuelo Que se va a gotar Que mamá la veña Ya no va a cantar Dice mi abuelo Que se va a gotar Que mamá la veña Ya no va a cantar La vamos a cantar Y ya no va a cantar Y ya no va can 41 Y ya no va a cantar Muchas gracias por tan bonitos aplausos. Gracias por ver el video.